Y no me llames, que yo estoy ocupada, olvidando tu madre, ya decidí que esta noche se sale, yo chame su tu mami como un cambio de planeta. Bueno chicos, ¿cómo están? Ya ahí casi cerrando el año, ¿no? Falta poco, no lo puedo creer, sí, estamos muy felices. Cerramos el año, nos vamos de ocasiones, después volvimos a fin de año, pero bueno. Sí, de todas maneras la fiesta que se va a vivir este sábado 16 ahí en Forja es como algo que deseábamos mucho, que se pudiera dar. La verdad es que no creíamos que iba a ser por ahí quizás tan pronto, así que bueno, nada, estamos muy contentos, expectantes por sobre todas las cosas. Laboramos mucho, bueno, pero más que todo la gente que lo pide, la gente pide Forja, la gente no pide. Nos pasó en el aniversario. En el aniversario dijeron, hace Forja, hace Forja, hace Forja, pero ya estaba Atena, decidimos hacer Forja para el fin de año, pero yo quiero hacer Forja para el fin de año, cerramos el año. La verdad es que el 2022 fue una prueba de fuego, la verdad es que fue mucho trabajo, el ingreso de Euge fue algo más muy expectante, que todos te miran o para criticarte o más que todo para criticarte. Pero bueno, fue una prueba de fuego que empezó medio ahí bien, buscando la forma, porque no es fácil meter una mujer en la banda y vamos a quedar, no, fue un trabajo, bastante trabajo incorporando a una mujer en la banda, fue algo lindo, la verdad es que fue una experiencia muy linda, no es que fue malo. La verdad es que es bastante complicado, pero nada que ver con eso, ¿no? Siempre cago yo. Nos matamos de risa, hicimos un grupo muy lindo y contamos anécdotas y a veces hasta lloramos de la risa, no se puede creer cómo vuela la imaginación de todos, no solo nuestra en joder, sino también de los mismos chicos que están trabajando ahí con nosotros. No sé, es como que una pavada se convierte en algo tan grande y nos descostillamos y después eso también surge arriba del escenario y está bueno, se disfruta un montón y eso es lo más importante. Y yo queriendo un corazón así, así como el que te dieron a ti, porque el que me tocó a mí es fracking. Plata para comer a veces no hay, pero para jodas siempre hubo, siempre hubo, la gente quiere salir a ti, se... Sí, creo que es como, así como nosotros también tenemos como nuestro lugar de, ¿cómo se dice? de catarsis. De desenchufar, ¿no? Creo que la gente también, ¿no? Creo que por ahí se deja para poder disfrutar un rato y desenchufarse también de las cosas cotidianas, ¿no? Creo que para eso lo usan las gente, sea la banda, sea otra banda. Sí, como que sea. Fin de semana como es algo para desahogarse y que no sale tan caro. Y si no, nos amoldaremos también a la situación que sea, lo que ven. Hemos hecho tantas cosas, ha vendido, lo ha visto, la hamburguesa no nos cuesta nada amoldarnos a lo que sea. No, ha venido una pandemia y no hemos podido hacer los amitos y en burés y no pasó nada, seguimos laburando, lo que nos gusta los dos laburadas, siempre estamos expectativas, pero estamos pensando 24-7, qué podemos hacer, qué podemos inventar. Hemos invitado a toda la gente, Forja, Forja, que tanto han pedido este año, así que hacemos Forja. Entrada popular, 2.000 pesos anticipadas, Disquería Edén. Compran a través de la página, Disquería Edén. Sí, así compren su entrada, por favor, vayan tranquilos. Ahora que acompáñennos para Forja, el Sábado 16.